Lo sé, cara dura, pica flor, sinvergüenza, eres un robacámara, engreído. Oye, pero a ver, mantengamos la compostura, Elita lo que yo conozco, además de ser un gran crítico de espectáculos, hace grandes imitaciones. Sí, sí, y que no andes diciendo groserías por allá, sí. Lo que pasa es que él siempre dice que critica, que critica a los actores, a los cantantes, y lo que pasa es que él no hace nada de eso. Yo critico, usted es el que no hace nada de eso, vive de mi imagen. Usted vive de mi imagen. No, es un mantenido, señor. Elita lo que yo conozco, imita, señor. ¿Usted sabe imitar? Por supuesto. Yo voy a imitar, entonces. Yo voy a imitar así, porque hizo un discurso el año pasado, voy a imitar a Jorge González de los prisioneros. No. Sí, hay que decirlo, sí. Hay que decirlo, hay que decirlo. Porque yo soy... Yo no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho nada, no lo quiero saber, nada. Sí, sí, sí. Oye, fue el respeto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, que eso no lo voy a aguantar. Tranquilo. Ya. ¿Vamos a escuchar la invitación? Sí, bueno, yo invito entonces a Jorge González Bueno, en ese sentido, para nosotros prisioneros Igual ha sido como súper complicado Porque nosotros estamos componiendo canciones como súper buenas Y en ese sentido le ponemos súper atapulenta para tocar música ¿Y le hagan el chaval? Sí Máximo Saúl Máximo Saúl, baby Te quiero mostrar el futuro a los veinte años Tú nunca tendrás que pedir plata Porque tu padre se la quitó durante muchos años Pero ten cuidado con su lema Su lema es Ojo por ojo Diente por diente No le sigas la corriente Que te puede cagar Máximo Saúl Máximo Saúl, baby Te voy a contar Lo que va a pasar a los veinte Estarás metido en la política O animando un estelar Como tu mamá ¿Qué lo hacía con el Kike todo el día? El Morandé con compañía Muchas gracias Se las quiero hasta siempre Impostor Sí, porque encuentro que si uno es crítico de espectáculos Tiene que saber bailar Tiene que saber cantar Eso es verdad Así que que empiece él O que empiece yo Haciendo un bonito baile No sé si la orquesta puede acompañarnos Música, maestro ¡Vamos! ¡Vamos! El verdadero pasa al agua Algo más movido Ahora algo más movido Algo más movido, por favor Maestro Tecno, tecno, tecno Tecno, tecno Tecno, tecno Tecno, tecno ¿Quién es el verdadero? Aquí te lo pasa al agua Sí Sí, hay que decirlo Sí Son todos fáciles ¿Y tú? ¿Y tú? Tecno 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 Oye, JG ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué riesgo de tenerte acá? ¿Cómo andais? Marco ¿Por qué? Si estuviera bien no sería yo ¿Pero cómo? Todo el mundo está amenazando a todos ¿Por qué nadie ha amenazado Halloween todavía? ¿Pero cómo? ¿Quién quiere vivir Halloween? ¿No se acuerdan que son los gringos Para ganar billetes, ¿cachai? Pero JG Halloween en el desque Mis niños anduvieron recogiendo dulces recién Disfresados Pero soy un discriminador, ¿cachai? Porque aparte yo tengo un amigo que es diabético ¿Qué tiene que ver eso? Porque él cuando toca el timbre dice Sacarina o travesura ¿Y nadie lo tiene? Porque no puede comer dulce, ¿cachai? Ah Pero esa es la típica cuestión tuya Aparte ustedes también son discriminadores ¿Por qué? Porque ustedes siempre, por ejemplo Tú te enfermaste la semana pasada Sí ¿Quién reemplaza? Cristian Sánchez Acá esto no hay yo ¿Pero no se cuento cuán cesante hay? Te di cuenta para el Mata Podrían incluso hacer bien Pero lo hace bien Me dijeron Me dijeron que lo hicieron El otro día estaba en el matinal comentando a los machos En la tarde estaba animando su programa piloto de la ADN Que ojalá algún día salga al aire Y en la noche se las da intelectual amenazando a todo el mundo ¿Cómo no te da vergüenza? ¿Qué te pasa? Bueno, sí, con el avión su pobre Es olor a farándula No, aquí lo puedes ver Está Yanis, está Álvaro, Krishna, Paulina, Rodrigo, Marcelo Bueno, primero que todo Quería contarle a la gente que yo soy polimórficos ¿Sí? El hombre de las personalidades múltiples Exactamente Y veo un verdadero reality show en mi cabeza, ¿cierto? Entonces Yo vivo con... Vivo con Willy Hola, ¿qué tal? Vivo con Sergio Buenas noches, chicos Bienvenidos a un nuevo encuentro cercano Y también... Y también vivo con Jorge Hola, ¿cómo les va? Ya, pero por favor, polimórficos ¿Cuándo me contarles, chicos? ¿Qué fue lo que pasó y por qué motivo está esto? ¿Por qué? Resulta que en esta cabeza estudio En este cerebro brain Un cara a cara, por supuesto, muy importante Entre... Jorge y Willy No Claro que sí Entonces Jorge fue amenazado por convivencia Un cara a cara Y Willy fue amenazado por talento Yo tengo mucho talento Porque en solo dos minutos Yo puedo cantar Ser un cómico o actor Te voy a cambiar Por María Porque es buena Porque es raca Porque es raca Porque es raca ¡Vete, vete, vete! Para, polimórficos Contrólate Contrólate Ya ¿Qué te pasa, polimórficos? ¿Qué anda? Jorge ¿Qué? ¿Qué? Está bajando la escalera Está dando portazos Se va Se va Me voy Porque Yoko ya compré mi vivienda Así que no tengo nada que estar haciendo acá Se va ¿Por qué? Y tú también Willy, tú también Willy, tú también debes abandonar la cabeza estudio No quiero Tendrás que hacerlo No Por favor, abandona Ok, abandona Pero antes quiero hacer un dinosaurio ¡Power! ¡Power! Yo no sé La invitación tuya, Sergio, es igual No sé quién es ni la quién Yo creo que Yo creo que De haber sido De haber sido La primera persona ¡Oh! Evidentemente Que este fan imitó Claramente Sin lugar a dudas Evidentemente De una u otra forma De otra forma Fue Fue la primera ¿Viste la pulga de la reña? Que el estreno La pulga estreno Exclusivo por el peletón ¿La hacemos de nuevo? Sí Ya, dale, dale Si vos tomás el racket Y le pegás a la bola Ya Y vos le agregás el tospin Y se la corres para un lado Después se la corres para el otro Sos gay So